Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deja encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía, para que vivas mejor. ¡A camisa! ¡A camisa! ¡Ey! ¿Cómo debe ser? Bienvenidos sean todos a No Es Por Azarar. Misión especial, como debe ser. Mucho fuego, muchas cosas, muchas cosas. Por eso la tiramos en esta edición en horarios diferentes. Como debe ser. Recuerda que No Es Por Azarar llega gracias a Edesur, Edesur. Gracias a la gente de Edesur por su apoyo. Pero también embarque los hidalgos. Embarque los hidalgos. Míralo ahí en pantalla. Como debe ser el tanque, caja, lo que sea. Por embarque los hidalgos tienen que mandarlo para recibirlo como debe ser. Pero adicional a eso, lo que tiene que ver con sonido, audio, en sentido general. Para eso está la gente de Zomeco América. Zomeco América. Audio, micrófono, todo lo que necesite para un sonido nítido. ¡Perfecto! Ahí está Zomeco América, como debe ser. Inmediatamente entonces entramos en las informaciones, recordándote, copiando, copiando, lunes, miércoles, viernes, 5 de la tarde, copiando, lunes, miércoles, viernes, 5 de la tarde, copiando el único live que hay en el país que da cuarto, cuarto, cuarto. Y tenemos, hicimos otra vez récord, como repartir mucho dinero, Dios mediante, para todos. Entonces, hey, ustedes saben que hay un problema con una profesora, si se le puede llamar profesora, a una inhumana que lamentablemente educaba a los niños dándoles con un cepillo. Y eso se hizo virarse, es un escándalo con eso, y gracias a ese escándalo se están tomando los correctivos. Y en función a eso, la directora de esa escuela, de ese colegio, pues pide disculpas públicas. Y ahí vamos a ver el video de la directora del colegio, como debe ser. Llevamos el video, chévere. Yo soy Priscila Basil, directora del centro Jumping Kids. En el día de ayer se hizo viral unas imágenes donde una maestra hacía uso incorrecto de su rol como maestra. Esta maestra tenía un periodo de prueba, apenas llevaba dos meses en el centro. Al enterarnos de este hecho lamentable, procedimos inmediatamente a desvincular dicha maestra de nuestra institución. Legalmente procedimos a realizar la denuncia ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes para que este acto quede en manos de la justicia. Bien, las excusas de rigor, como corresponde, caramba, porque es que si usted no quiere ser profesor, váyase a otra cosa. Y ahora usted no puede maltratar ni los animales, mucho menos a niños. Por favor, por favor, no obligamos que ustedes hagan, no obligamos, además. Más, no, que la atención, que usted se prepara, que eso, pues sí, pero no la pague con otro. A todo esto no cae estrés, a todo esto tenemos problemas. Y si vamos a pagar con los indefensos, con lo que no, pues no, eso no es excusa. No te agarres de eso. Señores, este, ayer también se ha hecho viral desde anoche un video de una pena. Dominicanos llegando a Puerto Rico en Yola. Veamos el video. Monten ahí, monten ahí. Monten ahí, monten ahí. Viene, viene, viene. Qué pena, qué pena que nuestros compañeros, nuestros hermanos dominicanos, tengan que hacer esa travesía tan peligrosa, arriesgando su vida y generando angustia en sus familiares. Se hizo, se hizo popular también un video de un muchacho que convoca a la gente a que, verdad, tenemos que ser generosos, compartir con los demás porque los cuantos disparates. Pero mira qué le pasa a él. ¿Qué le sucedió a él cuando insultó el dinero? Veamos. Veamos el hombre de los cuantos disparates. Unos momentos después. No, 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 no. Ahí vieron que después el hombre todavía está recogiendo dinero y de eso hace como un meñito de recoger el dinero. La Real Academia de la Lengua aprueba un término que está siendo utilizado en estos días, pero ya la Real Academia de la Lengua lo aprobó. Veámoslo. Veamos. Peñón. Ahí está. Los covidiotas. Covidiotas. Un término ya aprobado por la Real Academia de la Lengua. O sea, usted es una persona culta cuando le diga a los que están en T.T. o los que son imprudentes, usted es un covidiota. ¡Wow! ¿Qué concepto? ¡Wow! Covidiota. ¿Ya te suena? Suena como un hombre casi elegante. Covidiota de la Cruz. Covidiota Reyes. Mira covidiota, ¿verdad? Hay lío, hay lío, hay lío. Otra vez la barrigol. La gente protestando en Yamasa. Y aquí tenemos el video de la gente protestando por lo que está pasando. Esto es riquecito. Esto es de hoy, de una vez. Lío en Yamasa. Dale, ¿eh? ¡Oh! Con toda la razón del mundo, pues, esas personas están protestando porque otra barrigol para allá, uno no sabe en qué condición, puede afectar la ecología, puede afectar, tú entiendes, generar contaminación, daño y enfermedad a la población. Y hay que cuidarse. Porque los gobiernos son unos contratos raros que uno no lo entiende. Y después resulta que se llore. Es 99 para la empresa y un 1% para el gobierno. Así. Y no, defendámonos nosotros que difícilmente nos defiendan las autoridades a nosotros. Bien que se defiendan. Sin desorden, sin violencia. Que se defiendan. ¡Ay! ¡Está caliente! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Milagro! Mi hermano, mi hermana, se volvió a calentar. ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! Desde ayer, en tendencia, milagro. Se calentó con este video, donde le hacen una pregunta, que tiene que ver con... Estaba anunciando algo, ¿no? Entonces le hacen una pregunta sobre la situación que está pasando ahora con exmilitares. Y esta fue la reacción de milagro y lo que ha traído controversia. Se calentó milagro, hermano. Mi hermana, dale video. Omar Abrito, de Medios Telemicro. Mi pregunta va para el ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional. Y es que si se está ponderando realizar auditorías, principalmente hartos oficiales de la institución, de las instituciones, para ver si los mismos pueden justificar los bienes que tienen con el salario que devengan. Esto es a propósito de la operación Caracol. Y si se pretenden suspender, o ya han sido suspendidos, los oficiales que están cuestionados por la justicia dominicana. Ya pedimos anteriormente que las preguntas se circunscribieran al tema... Pero si nos pueden hablar del tema, ¿por qué? No, vamos a hablar, a responder solo preguntas del tema que estamos tratando. Por la relevancia y la importancia del tema, es lo único que vamos a contestar. ¿Alguna otra pregunta? Aquí adelante. Gracias. Gracias, compañera periodista. En otro momento contestamos esas preguntas. Esta rueda de prensa, esta rueda de prensa es para contestar preguntas vinculadas con el tema que estamos tratando. A propósito de lo de la pastora y el ex jefe de ayudantes militares del expresidente, pues señores, le tengo... Hay una bomba. Vamos primero a verte, qué suave. Le tengo una sobre Daniel. Hay una bomba. Dale ahí. ¿Qué suave? Ahí viene usted el meme de la pastora y miran el mal. La pastora... ¿Quién contra mí? Yo. Hay un rumor fuerte del matrimonio de Daniel Medina. Ojalá de no ser cierto. Rumor fuerte. Ahorita te voy a decir esa bomba. Tengo una bomba. Un rumor fuerte, feo. ¡Uy! ¡Yay! 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 ¡Uy! Sé que esto no viene fácil. Mientras tanto, ahorita le suelto ese juguetazo a esa bomba. Mientras tanto, Watson, brazo. ¿No? Hermano, Watson, rechaza la iluminación. Mira lo que dice Watson. Dale dos. Por favor. Eso no para ahí. Watson rechazó. Mira lo que dijo Al-Azá de las nominaciones. Dale. Para que sepa, Al-Azá que dijo, Al-Azá es una granja de huevo. Una granja de huevo. ¡Opa! Qué creativo es él que no nomine. No es fácil. Porque Al-Azá merecía ser nominado. Ese sí lo merecía. Lo merecía. No lo nominaron, pero él lo merecía. Vamos a ver un desahogo en la Cámara de Diputados en el día de ayer que conmocionó a mucha gente. A mí también habló con mucha emotividad y en una actitud muy humana. ¿Qué? El caso de la diputada, mi hermana, Verónimo. Veamos el video. La iglesia no tenía nada. Y si me llevara del diagnóstico fallido, hoy en día yo no fuera madre. Hoy en día yo fuera una mujer sufrida y soñando con tener unos hijos. Que Dios me dio este tema. Muchos quieren decir que no, que Dios y la iglesia no tienen que ver. Y quieren callarlo y decir que no podemos hablar de Dios en este tema. Pues sí, porque por Dios estamos aquí. Y por Dios hoy en día soy una mujer feliz, una mujer de fe y madre. Porque confío en Dios y hoy en día tengo ángel y victoria que son mi mejor historia. Y por eso le digo sí a la vida y creer en la vida. Ninguno de nosotros tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Muchas gracias. Bueno, ahí lo vieron. El fuetazo. Él dijo, hay rumores fuertes de que está pasando algo con el expresidente Danilo Medina. Se está rincuñando hace día. Rincuñando hace día. Y en el antinauti de mi hermano Sergio Carlos, se dijo esta información que es reproducida por remolacha y es reproducida por sus aliados estratégicos. No es por azar al hermano, no lo suele decir. Veamos. Está bien. Señor, rumores de que el presidente se divorcia de la ex primera dama. El expresidente Danilo, dicen, dicen rumores que se está en divorcio con la ex primera dama. Ojalá que no, que armonicen. Ojalá. Yo tengo información fuerte. Ay, mamacita, fuerte, fuerte. La voy a decir en un video. El video consejo, si juego, voy a soltar ciertas informaciones que tengo. Pero, mientras tanto, es la información que hay muy fuerte de que el expresidente Danilo Medina se está divorciando de la ex primera dama Cambi Montilla de Medina. Vienen cosas fuertes. La palabra lo dice y vienen cosas peores, lamentablemente. Pero llegamos al final de No es por azar al tecolonte que copiando. Es el like que hacemos lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Copiando lunes, miércoles y viernes, 5 de la tarde. Chequéate ahí el nuevo post que hicimos, que nos hicieron de copiando, como debe ser. Copiando, ya lo saben. Cuídense mucho. Hasta aquí No es por azar al. Bendiciones para todos.